Este miércoles se acaba el tiempo, a punto de expirar el plazo para que 150 mil Dreamers renueven DACA. La Casa Blanca asegura que aún no hay decisión sobre su futuro. Decenas de soñadores intentan en Washington convencer a los legisladores. Trump en Las Vegas, el presidente visita a víctimas, familiares y servicios de emergencia, pero no menciona el control de armas. Impresionantes imágenes muestran cómo la policía de Las Vegas buscaba desesperadamente el origen de las balas. Le llamó idiota. El secretario de Estado Rex Tillerson desmiente que estuviera a punto de renunciar por tensiones con el presidente Trump, pero no niega haberle llamado idiota. Trump vuelve a remeter contra quienes difunden la noticia. La niña Milagro. Se llama María, él tiene nueve años y cuando la sacaron de entre los escombros en Itzapalapa, la dieron prácticamente por muerta. Hoy cuenta en Noticias Telemundo qué sintió al volver a la vida. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Valar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde Washington, la ciudad hacia la que miran con angustia los 150 mil Dreamers, cuyo plazo para renovar DACA vence mañana a medianoche. Aquí en el Capitolio y en la Casa Blanca está la respuesta al futuro de estos jóvenes. Y hoy mismo la Casa Blanca ha anunciado que sigue sin tomar decisiones, a pesar de que la presión de Dreamers y legisladores es cada vez mayor. Gracias, José. A esta hora no hay ningún indicio de que la Casa Blanca vaya a extender el plazo de mañana ni tampoco vaya a cambiar de parecer con respecto a la decisión de suspender el programa de acción diferida. Es por eso que los soñadores se concentran, se enfocan más que nunca en convencer al presidente Trump y también al Congreso que finalmente encuentren una solución legislativa a su situación. Rodeado de Dreamers frente al Capitolio, estos senadores de ambos partidos les decían, sus sueños no están perdidos. El republicano Lindsey Graham cree que Donald Trump logrará convencer a los legisladores para que aprueben el Dream Act y que los jóvenes soñadores olviden para siempre la deportación. Ellos han visto que somos doctores, que somos abogados, que somos enfermeras maestras. Pero es Washington y aquí nada es fácil. Y los Dreamers lo saben. Sí, esta lucha está dura. Por eso llegaron procedentes de 25 estados y en buena hora para hacer sentir su voz. Hay varios grupos en este momento, algunos bipartidistas, algunos dentro de cada partido trabajando para buscar ese consenso, para ver a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Un camino a la ciudadanía es uno de los puntos espinosos, confirmó uno de los patrocinadores del Dream Act en la Cámara de Representantes. Los republicanos están divididos sobre este tema. Este subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional testificó ayer que un proyecto de ley razonable incluiría un camino a la ciudadanía para los Dreamers. Horas después, la agencia Reuters reportaba que la Casa Blanca estaba dando marcha atrás sobre esa posibilidad. Hoy la portavoz presidencial decía... Ciertamente el presidente no se ha pronunciado sobre qué hacer con los Dreamers en cuanto a ciudadanía. Algunos creen que las negociaciones se acelerarán una vez el mandatario deje claro exactamente qué está dispuesto a aceptar. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Si algo tienen claro los Dreamers es que darán la batalla hasta el final. Por eso muchos se han desplazado estos días aquí a Washington e intentan convencer a legisladores para que aprueben finalmente una ley que les proteja de una forma u otra. Tuve la suerte de hablar con cuatro soñadoras que llegaron hoy desde Nueva Jersey. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que aprueben la Dream Act para que tenemos un lugar seguro en el lugar que llamamos casa. En el tema del DACA, que ustedes saben que ya mañana se cumple el plazo para que los que no han reanudado su DACA lo hagan. Claro que sí. Es muy importante que todos los que tienen la oportunidad que hagan eso ahora antes de que llegue la fecha. ¿Qué es lo que quieren que los congresistas, los senadores hagan? ¿Por qué es aprobar qué? Quieren aprobar la ley de DACA, digo, Dream Act, para que nosotros tenemos un lugar seguro, poder trabajar y contribuir a la comunidad. Cada uno de ustedes o sea, graduó de la universidad o está estudiando en la universidad. ¿Cuáles son sus sueños? Exactamente. Muchos estamos en proceso, como yo, de cumplir el bachillerado. Aún no lo he podido obtener, pero mi sueño podría ser ser una diplomática representante de mi país para el gobierno de Estados Unidos. Y me gustaría terminar esa oportunidad de educar aquí, en este país que ya he llamado mi casa. Son gente maravillosa. Lo más importante es que los soñadores sepan que aunque solo queda un día para renovar su DACA, todavía tienen oportunidad. Siempre y cuando la solicitud se mande con servicio express y otras recomendaciones clave que nos explica Rubén Pereira. Olga Belmares dejó de trabajar hoy para llevar a su hijo Antonio a una iglesia en Chicago, donde le ayudaron a llenar la solicitud para renovar su DACA. Yo traté lo mejor, lo más posible para que él viniera y no quiero que él se quede atrás. Y es que mañana a la medianoche se vence el plazo para que los más de 154 mil jóvenes con DACA, cuyos permisos se vencen entre el pasado 5 de septiembre y el próximo 5 de marzo, puedan hacer llegar sus solicitudes de renovación de dichos permisos a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Si las aplicaciones se envían el día de mañana, aunque tengan el sello postal de que se envió octubre 5, Inmigración no las va a aceptar porque no llegarían ahí hasta después del 6 o otros días. Pero no solo basta con que los formularios lleguen mañana a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, sino que tienen que estar preparados de forma correcta. Que todas las formas estén completas y firmadas por la persona que está aplicando, también el money order, dos fotos tamaños pasaporte y también cualquier documentación que compruebe que han estado aquí. Por eso Laura Mendoza nos esperó hasta el último momento para renovar su DACA, que se vencía en febrero. Cuando empezábamos a oír de que el presidente iba a anunciar cambios en el programa de DACA, entonces yo quería asegurarme que al menos mi solicitud estuviera en inmigración. Olga también espera que el formulario de su hijo llegue a su destino sin contratiempos. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y recuerdo que solo falta hoy para la renovación de DACA. Su solicitud tiene que llegar para mañana jueves. El presidente Trump llevó hoy a Las Vegas un mensaje de unidad ante la tragedia, pero en contra de lo que muchos esperaban, evitó hablar de las armas. Trump y la primera dama visitaron a los sobrevivientes en el hospital University Medical Center y cuando un reportero lo cuestionó, dijo que no iba a hablar por el momento de la violencia con armas. Después, en la sede principal de la policía, elogió el trabajo de los servicios de emergencia y se despidió con una promesa. Desde la masacre el domingo, Trump se ha negado a abordar el tema de control de armas, diciendo que es simplemente demasiado temprano. La matanza de Las Vegas nos deja más de 500 asombrosas historias de supervivencia, como la mujer que sangrando de un balazo en el estómago logró saltar una barda para salvarse, o el joven que se jugó la vida por auxiliar a un extraño. Cristina Londoño está en uno de los hospitales donde atienden a los heridos. Cristina, adelante. José, gracias. Eran tantas y tantas las víctimas que un jefe de rescatistas prohibió que saliera un solo vehículo privado de la zona de la balacera si no llevaba a un herido. En cuestión de horas, la tragedia se trasladó a los hospitales. A este llegaron la mayoría de las víctimas. Y en la sala de emergencia de uno de ellos, una mujer hispana, grabó horrorizada con su celular esos primeros momentos de angustia. Los pacientes llegaban a borbotones cargados por amigos, conocidos o perfectos extraños. El dolor ensordecedor reinaba el pánico. Sí había bastante sangre, eso es menos mal que se limpió. Sí habían bastantes heridos y poco a poco se fueron maniobrando. No sabía si sobreviviría, dice Natalie Vanderstey, con un balazo en el estómago y heridas en la pierna y en el cuello. Al huir bajo las balas fue pisoteada y pisó cuerpos hasta que la subieron a un taxi que la llevó al hospital. La doctora Blanco dice que la mayoría de heridos que vio recibieron balazos mientras huían. Mucha gente de la cabeza y de ahí hacia atrás. Heridas que en su opinión no dejan duda de las intenciones del pistolero, armado con rifles automáticos con mirillas telescópicas. No se puede saber, pero me parece que fueron tiros para matar. Tiros de verdad direccionados. Uno de ellos cegó la vida de Eric Silva. De 22 años era guardia de seguridad, estaba estacionado frente al escenario. Primero ayudó a más personas que él mismo. Mike Kordich fue baleado en un brazo mientras trataba de resucitar a un desconocido. Sigue en el hospital porque podría necesitar más cirugías, pero es uno de los pacientes más afortunados. Hay de todo tipo, hay gente que está en estable, hay gente que está críticos y moribundos. La ciudad entera con una lesión en el alma que hasta ahora empieza a tratar de sanar. En Las Vegas, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. La investigación ahora se centra en la novia del asesino que está siendo interrogada por el FBI para entender qué llevó a un hombre sin récord violento ni criminal a consumar el tiroteo más letal en la historia reciente de este país. María Paula Ochoa tiene lo último. Y también las perturbadoras imágenes captadas por la cámara de un policía en plena masacre. Adelante. Precisamente José, el abogado de Mary Lou Danley, habló con los medios de comunicación y le dio un comunicado en el que establece que Parock habría comprado un boleto de avión hace unas dos semanas para que ella fuera a visitar a sus familiares, que le transfirió una cantidad de dinero y que ella se imaginaba que esa era su manera de terminar la relación con ella, pero que nunca imaginó que estuviera planeando un acto violento contra alguien. Tratando de mantener a la muchedumbre controlada, la policía intenta entrar al lugar. Se escucha otra ráfaga. Cubriéndose tras un muro, buscan desesperados el origen de las balas. Son las impresionantes imágenes de una de las cámaras corporales de la policía metropolitana mientras advierten del peligro a quienes asistían al fatídico concierto. Despavoridas, las personas corrían por su vida. Él disparó intermitentemente por entre 9 y 11 minutos más de una docena de ráfagas. Mientras tanto, en el piso 32 del Mandalay Bay, Stephen Parock tenía un arsenal de armas de grueso calibre esparcidas por su habitación, como enseñan estas fotografías filtradas a la prensa. En una de ellas, el cuerpo de Parock después de quitarse la vida. Instaló dos cámaras en el pasillo para vigilar cuando la policía se acercara a su cuarto. Mary Lou Donnelly es ahora la ficha clave de la investigación. La pareja sentimental del asesino llegó de Filipinas a Los Ángeles para ser interrogada por el FBI. Su hermana en Australia asegura que Mary Lou no conocía de sus planes. He sentado a la policía para que pueda planear lo que está planeando sin interrupciones. Pero eso no será compensado a 59 personas. Una de ellas, la de Rocío Guillén, que al morir dejó a cuatro pequeños sin su madre. Era una gran mujer, una gran madre, ella vivía para sus hijos. 58 sonrisas como la de Rocío que se fueron apagando con cada bala que venía de esa ventana. En Las Vegas, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. El secretario de Estado Rex Tillerson negó categóricamente los rumores sobre su renuncia, presuntamente motivados por sus diferencias con el presidente Trump. En conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia subrayó su compromiso con el cargo que ostenta, pero lo que no negó en ningún momento es haber llamado idiota al presidente, como informó, entre otras, nuestra cadena hermana NBC, citando al menos a tres personas que estaban en la misma reunión y lo escucharon. El presidente Trump ha cargado contra quienes difundieron la noticia, asegurando que es otra de sus noticias falsas. La fiscalía permitió a Joaquín El Chapo Guzmán empezar a comunicarse con el exterior. Por ejemplo, a partir de ahora podrá hablar más a menudo con sus familiares y su abogado, así como con sus consejeros religiosos. Los fiscales del caso especificaron que el narcotraficante podrá recibir llamadas telefónicas y correos personales de familiares inmediatos, aunque previamente deberán haber sido traducidos del español al inglés por el propio servicio de prisiones, para evitar que El Chapo envíe mensajes al exterior o de instrucciones. No para la avalancha de críticas contra el presidente Trump por tratar de minimizar la catástrofe en Puerto Rico luego del huracán María. Este video lanzándole papel toalla a los damnificados en una iglesia de Guaynabo, como si estuviera jugando baloncesto, no hizo más que echarle más sal a la herida. Algunos dicen que la actitud tan indiferente del presidente los hizo sentir inferiores. Les reclaman un trato más humano, pero sobre todo, respeto. Él vino aquí a hacernos sentir como esos esperadores en las películas, tirándole pan a la gente desesperada, porque la gente está desesperada. Hay muchas personas que están sufriendo mucho y debió de tener un poquito de más conciencia y más respeto para nosotros. Otros lo vieron como una burla y se atrevieron a comparar la escena con la repartición de regalos en una feria. El número de muertos en Puerto Rico por el paso del huracán María subió a 34. Mientras tanto, y luego de que Noticias Telemundo reportó que en algunos lugares la ayuda aún no ha llegado, nuestro equipo en la isla gestionó la primera misión humanitaria de la Guardia Nacional a esa municipalidad. Angie Sandoval nos lleva en este viaje que fue emocionante, no solo para los que recibieron la ayuda. En este aeropuerto en San Juan es donde se comienza a salvar vidas. Hoy nos unimos a la Guardia Nacional en la primera misión a San Lorenzo de Morovis, una comunidad incomunicada desde que el huracán destruyó su único puente. Yo he ido a Irak y más o menos, ¿verdad? Que se ve todo. ¡Quemado! Pero nada los preparó para este recibimiento. El Army, le agradecemos de corazón que hayan podido llegar aquí. Esta comunidad está sin agua, ni luz, ni comida, desde que azotó María hace dos semanas. Y nos sentimos muy contentos y con más fuerza, con más fuerza para seguir ayudando al barrio. En los últimos cinco días se han efectuado unas 70 misiones como esta. La necesidad es inmensa y la logística es sumamente difícil. El colapso de las telecomunicaciones evitó que tuviéramos conocimiento directo de las comunidades para nosotros saber dónde tenía que llegar el rescate. No solo ayudaron con comida y medicinas, también trajeron sonrisas y lágrimas de alegría. Con nuestro teléfono satelital, Ruz Santiago le pudo avisar a su familia en Boston que estaba viva. Quiero que sepa que estoy bien, mami. En Morovis, Puerto Rico, Angie Sandoval, Noticias, Telemundo. Hoy aquí en Washington, por primera vez, Telemundo entró en la historia de la televisión en Estados Unidos, en español. En un acto celebrado en el Museo Nacional Smithsonian de Historia, entregamos como donación objetos que representan parte de nuestro pasado. Entre ellos, más de 30 credenciales de prensa requeridas para distintas coberturas noticiosas, así como el objeto significativo más reciente, la chaqueta roja, utilizada para cubrir los efectos del huracán Irma, el huracán Harvey y el terremoto en México. Un innovador proyecto llama la atención en México. Se trata de cascos que corrigen deformaciones en el cráneo en bebés de 4 a 18 meses. El tratamiento desarrollado por dos ingenieros es hasta el 50% más económico que en otros países. Los detalles los tiene Víctor Silva desde la Ciudad de México. La risa de Saúl es suficiente para iluminar la tarde. Hace algunos meses era imposible verlo jugar debido a una malformación craneal congénita que le impedía mover su cuerpo. Esta parte la tenía muy, pues sí, muy protuberante por delante y por atrás. Tenía la cabecita demasiado alargada. Gracias a este casco, su cabeza alcanzó las medidas anatómicas adecuadas y permitió que su cerebro se desarrollara correctamente. Cada vez se ve más despierto. Lucero y Julio, ingenieros biónicos mexicanos, crearon el innovador proyecto Fix You Cascitos. Es el primero en el país en atender padecimientos de niños como Saúl. Lo que hace el casquito es que es como un molde en el cual vamos nosotros a contener la cabecita para que se vuelva simétrica. Estos cascos que podrían parecer tecnología de punta, en realidad son creados de manera artesanal con fibra de vidrio y resina. Los ingenieros también han diseñado su propio software. Entonces tomamos mediciones de diferentes puntos que nos permiten saber, por ejemplo, el largo de su cráneo contra el ancho. El tratamiento con uno de estos casquitos en España y Estados Unidos va de los 1.200 a los 3.000 dólares. En México, estas mentes brillantes han logrado bajar su costo hasta un 50%. El proyecto de estos jóvenes científicos ha ganado reconocimientos a nivel internacional, pero para ellos su mayor satisfacción es la salud de sus pacientes. Hay muchos niños que tienen ese problema y que realmente con un casquito pueden mejorar su vida. La combinación de tecnología e ingenio provee la oportunidad de mejorar la calidad de vida a niños con este problema. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Seguimos en México donde el terremoto del pasado 19 de septiembre había heridas que tardarán mucho en sanar, pero también escribió historias de esperanza y supervivencia, algunas casi milagrosas. Es el caso de la pequeña Mariel. Isa Osorio nos cuenta cómo esta niña se impuso a la tragedia. Estoy feliz de ver a mi hermano. Mariel tiene nueve años, pero una fortaleza extraordinaria que le permitió sobrevivir al terremoto del 19 de septiembre, después de que esta barda le cayó encima. Un milagro es como si te estuviera pasando algo malo, pero de repente aparece algo bueno que da una esperanza. Le pedí este milagro a la Virgen de Guadalupe. Su padre la sacó debajo de las piedras. Yo en ese momento, pues, con su mirada perdida y sin responder, yo dije, no, ya, ella ya está muerta. La llevó a cuatro hospitales hasta que la atendieron, pero el diagnóstico era desesperanzador. Fractura de pelvis, lesión en el abdomen y había perdido mucha sangre. El médico explica que fue sometida a cuatro cirugías en diez días. Como consecuencia del temblor, pues es un caso único, ¿no? Sí tuvo muchas lesiones, bastante severas. Mariel tiene reconstruida la pelvis y el intestino delgado. Un tío le puso la niña aviónica, pero ella cree que fue un milagro. Vi tres veces el sol, tres veces la luz del sol y pues de ahí, pues, yo me desperté y estaba bien. El derrumbe ocurrió en Iztapalapa, una de las zonas más dañadas por el sismo del 19 de septiembre y donde la familia Ramos no podrá regresar porque aún hay muchas viviendas afectadas. Mariel y su hermano se recuperan en el mismo hospital. Él se lastimó un pie. El médico le dijo que regresar a la normalidad tardará algunos meses, pero la sonrisa no se borra e ilumina como nunca la vida de la familia. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias a las 11 de 10 centro, aquí por Telemundo. Muy buenas noches y gracias. La pelea fue vía Twitter porque el mandatario desinvitó de un evento en la Casa Blanca al californiano Steph Curry. Además de decirle vagabundo al presidente, de la Casa Blanca al californiano Steph Curry. Gracias. Gracias. Gracias.